tratar, si uno se pone para atrás y ve los años 80 hoy, desde el 2020 en cualquier cosa que hagamos, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que no las haría ahora de la misma manera que se hicieron en aquel entonces porque el mundo era otro la NBA era otra y los pistas no hicieron nada por fuera del reglamento, y yo quiero decir esto bueno, aprovecho el espacio para aclararlo, yo soy pro Jordan, a mi Michael Jordan me encanta, lo que pasa que es curioso lo que me ocurrió con esta nota yo dos semanas antes dos semanas antes una semana, ahora no me acuerdo tanto porque fueron tanto la cantidad de notas que escribí que no me acuerdo cuándo fue exactamente pero hay dos notas que yo los invito a volver a ver, una se llamaba una de las que yo decía que Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos que no tengo dudas de eso y la otra es un cuento casi medio literario que es un pacto con Michael Jordan que yo lo escribí y que habla de mi infancia de mi infancia y de cómo yo seguía Michael Jordan y cómo lo vivíamos acá imagínense que claro, no se pueden conectar las dos cosas pero nosotros tenemos una doble función ahí yo la verdad es que sería muy sencillo de mi parte decir qué bello y bonito todo esto pero tiene que haber otra lógica y tiene que haber otro ángulo para que podamos disfrutar una historia porque si no la podemos disfrutar así ¿qué nos queda? o sea, yo decía y hablaba con un editor mío en jefe que le había gustado mucho la nota y yo le decía bueno, si existía un Batman nosotros a qué le decimos Guasón o Joker tiene que haber existido un Joker y él tiene su versión ¿por qué no lo vamos a escuchar? y aparte divertido se trata de un juego no es otra cosa que poder entender eso pero en Last Dance por ejemplo que no hable de Michael Jordan no toque el tema de Isaiah Thomas y cuando le preguntan por Isaiah Thomas diga no, mira, yo de eso no quiero hablar bueno, ok bueno, tenemos que abordarlo el tema ¿por qué no?